Hola, hola a todos, hola, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver cuánto nos vamos conectando, wow, este día tan especial, vamos a pasar increíble, vamos a hacer una gran manualidad, la vamos a pasar muy bien, wow, cuando nos estamos conectando, hola, hola a todos, bienvenidos al fondo del mar, hoy haremos muchos juegos gracias al Club Terrazas y al Show Corre Mille, creo que todavía no me he presentado, para los que no me conocen, yo soy Ariel, la sirenita, y estoy muy contenta de estar aquí con todos sus ternis, para pasarla increíble, para divertirnos, ¿y saben lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una gran manualidad, así es, una divertidísima manualidad, que la vamos a hacer al final de esta diversión. Acuérdense que el modo de comunicarnos es a través de los comentarios, así que si ustedes me quieren decir algo, le pueden decir a su mami o a su papi, que los ayuden escribiéndolo en los comentarios, así podemos estar más conectados, tú y yo. Me encantaría saludarte, ¿qué te parece? Si mandas muchos corazoncitos y escribes un nombre en los comentarios para poder conversar un poquito antes de empezar la diversión. A ver, vamos a ver, ¿quiénes están conectando? Hola, hola. ¡Guau! ¡Cuántas personas! ¡Qué emoción estar aquí! Ay, a todos mis amigos y a todas mis amigas sirenas, también les encantaría pasar este tiempo con todos ustedes. Estoy aquí yo y también están ustedes, así que vamos a divertirnos muchísimo. A ver. Pueden escribir sus nombres en los comentarios, yo los voy a ir leyendo. A todos ustedes. Podemos saludarlos de esta manera, claro que sí. Gracias Club Terrazas por permitirnos pasar una tarde llena de emoción, alegría, diversión. Muy bien. Ahora sí, creo que ya somos bastantes los que nos estamos conectando. Muy bien. Acuérdense que si quieren decirme algo, le pueden decir a su mami o a su papi que escriban en los comentarios y yo voy a estar encantada de leerlos y así poder conversar. Muy bien. Entonces, para empezar esta tarde, muy emocionante, divertida, vamos a empezar calentando nuestro cuerpo. Calentando nuestro cuerpo. Ustedes saben que antes de jugar es importante calentar, mantenernos calientitos. Así que, vamos, párate, párate para empezar a calentar. A ver, ¿cómo podemos empezar a calentar? Se me ocurre una gran idea. Vamos a empezar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Para empezar a calentar necesito primero que todos estemos paraditos y vamos a estirarnos de un lado al otro. A ver, vamos a ver qué tanto te puedes estirar. A ver, vamos a estirarnos para adelante, para adelante. Muy bien. Y ahora para arriba, como si quisiéramos tocar el cielo. Muy bien. Más, más, más. Y para un lado. Y para el otro. Muy bien. Bien. Ahora sí. No. Esto es. Estamos aquí gracias al show Dorre Mi Blanca. ¡Bienvenida! ¿Estás lista para empezar a divertirte con todos nosotros? Entonces, vamos a empezar a calentar. Ahora sí que hemos estirado muchísimo, muchísimo. Vamos a empezar todos moviendo nuestra cabecita de un lado al otro. A ver, quiero ver cómo todos mueven la cabecita de un lado al otro. Eso es. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a mover lo que está abajo de nuestra cabecita. ¿Qué es lo que está abajo de nuestra cabecita? Nuestros hombros. Entonces, seguimos moviendo nuestros hombros para atrás, para adelante. Eso es. Muy bien. Así es. Vamos a calentar. Nuestro cuerpo tiene que estar bien calientito. Muy bien. Ahora que hemos movido nuestra cabeza, los hombros. ¿Qué podemos mover ahora? Podemos mover nuestro torso. Vamos a mover la cintura de un lado al otro. La cadera. Vamos a mantenernos activos. Vamos a movernos. Vamos a movernos de un lado al otro. Muy bien. Todos calientitos. Eso es. Muy bien. Ahora, vamos a mover nuestras muñecas. Vamos a moverlas en círculo. Tenemos que estar bien calientes. Vamos todos a calentar. Muy bien. Ahora, ¿qué hemos movido? Hemos movido la cabeza, los hombros, las muñecas, la cintura. ¿Qué más podemos mover para empezar a calentar? A ver. Podemos mover la cadera. Claro que sí. ¿Qué les parece si hacemos como si tuviéramos un gran arco hula hula? Y lo podemos mover, mover, mover y que no se nos caiga. Vamos a ver a quién no se le cae el hula hula. Vamos a movernos. Vamos a mover el hula hula muy rápido. A ver quién puede moverlo más rápido. Muy bien. Te estoy viendo. Así que vamos. Vamos a calentar. Lo movemos de un lado al otro. Perfecto. Y ahora vamos a mover nuestras rodillitas. Vamos. Estamos yendo desde arriba hasta abajo. Entonces movemos nuestras rodillas. Movemos nuestras rodillas en círculos. O también como si estuviéramos haciendo flexiones. Movemos nuestras rodillas. Muy bien. Y para terminar, me estoy olvidando de algo. ¿De qué me estoy olvidando? A ver. ¿Quién me puede decir de qué me estoy olvidando? Hola, María Gracia. Muchísimas gracias por conectarte. ¿Estás calentando conmigo? Bienvenida al Facebook Live del Club de Razas. Me encanta poder estar calentando contigo, María Gracia. Estamos moviendo todas nuestras articulaciones. Ya hemos movido la cabeza, los hombros, la cintura. ¿Y ahora qué nos falta? A ver. ¿Qué nos falta, María Gracia? Y a ver, ¿nos puedes comentar qué es lo que crees que nos falta? A ver. Ya hemos movido nuestras rodillas. ¿Y podemos mover? ¡Ya lo sé! ¡Ya sé que podemos mover! Podemos mover nuestros pies. Así que ahora vamos a mover el pie derecho en círculos también. Y después el pie izquierdo también en círculos. ¡Eso es! Muy bien. Ahora sí, yo siento que mi cuerpo ya se está calentando. Yo ya estoy bien caliente. Ustedes pueden darme un corazoncito, una manito arriba, para saber si ya están calientes. ¡Hola, María Gracia! ¡Bienvenida! Podemos mover el cuello, así es. ¿Qué te parece si lo movemos? A ver, movamos el cuello de un lado al otro. ¡Eso es! ¡Qué importante es estar activos! ¡Siempre, siempre, siempre! Muy bien. Movemos de un lado al otro. ¡Eso es! ¡Perfecto! Lo están haciendo excelente. Y ahora, que ya estamos bien calientes, ya hemos movido todas nuestras articulaciones, lo que vamos a hacer es hacer estatuas. Así es, vamos a empezar con un juego súper fácil y súper divertido, que son las estatuas. Es súper sencillo. Yo les voy a describir un animal, o tal vez una cosa. Les voy a describir diferentes objetos. Y ustedes tienen que hacer estatuas como lo que yo estoy describiendo. Y los estoy mirando, así que tienen que hacerlo muy bien. A ver, voy a pensar. ¿De qué puedo hacer? ¡Ah! Ya sé, ya sé de qué puedo hacer. A ver, tienen que hacer una estatua de un animal que es de color naranja. Naranja. Tiene tenazas y es mi amigo. Así es. ¿Saben qué animal es? Es naranja. Tiene tenazas. Es mi amigo. Y se mueve así. De un lado al otro. De un lado al otro. ¿Saben de qué animalito estoy hablando? ¿De qué animalito estoy hablando? A ver, vamos a ver quién puede escribirlo primero. ¡Así es! ¡Muy bien! ¡El cangrejo! Entonces, ¿qué les parece si todos hacemos como cangrejitos? Así es, como cangrejo. Mi amigo Sebastián. Entonces, todos haciendo como cangrejos. ¿Saben? De un lado al otro. A ver, ¿quién puede hacer como cangrejo? ¡Vamos todos! ¿Y los cangrejos saltan? Tal vez cuando salten por el costado, saltan así. ¡Uh! ¡Qué divertido! Como Sebastián. Mi amigo, ay, Sebastián. Ojalá estuvieras acá. Nos estemos divirtiendo muchísimo. Me encanta que estén todos aquí. Vamos a movernos de un lado al otro como cangrejitos. ¿Quién se puede mover más rápido como cangrejo? ¡Qué difícil es moverse como cangrejo! Así es, el cangrejo. ¡Muy bien! Son súper inteligentes. Voy a hacer una más difícil. A ver... Ya sé cuál puedo hacer. El animal que estoy pensando ahorita tiene ocho brazos. Ocho brazos. Es de color morado. Ocho brazos de color morado. Y también... Bueno, no es mi amiga. Es la bruja del mar. ¿Saben qué animal es la bruja del mar? Tiene ocho tentáculos. Y es de color morado. ¿Qué animalito tiene ocho tentáculos? Y es de color morado. ¿Ustedes saben? Vamos a ver quién lo adivina primero. Vamos a ver. Será María Gracia, será Fanny, será Fiorella. ¿Quién lo va a adivinar primero? Ocho brazos. Muchísimos brazos. Y es de color morado. El pulpo. Así es. Melanie, el pulpo. Entonces, ¿qué les parece si todos hacemos ahora como pulpos? Vamos a extender nuestros brazos. Vamos a imaginar que tenemos ocho brazos. Y vamos a movernos como pulpos. Nuestras piernas también pueden servir como si fueran extremidades del pulpo. Entonces, nos movemos todos como pulpos. ¡Hola, hola! Gracias por conectarte. Gracias por conectarte. Acuérdense que si quieren decirme algo, así es Fanny, el pulpo. Muy bien. Pueden escribir sus nombres y su respuesta. Entonces, todos movernos como pulpos. Como pulpos. Eso es. Muchos brazos. Muchos brazos. Por todos. Y vamos a ver. Como si fuéramos... ¡Hola, Antonella! Gracias por conectarte, Antonella. La vamos a pasar increíble como ya la estamos pasando. Vamos a movernos como pulpos, Antonella. Como si tuvieramos muchísimos brazos. Vamos a hacerlo más rápido. A ver quién puede hacer como si tuviera ocho brazos. ¡Más rápido! A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gracioso! Ha sido súper divertido hacer como pulpos. ¡Wow! ¡Ay! Ya sé qué otro animal podemos hacer. Esta va a ser la última estatua que hagamos. Porque yo ya me siento bien caliente. ¿Ustedes cómo están? ¿Están calientes? Me pueden mandar deditos arriba o corazoncitos. Yo ya estoy bien caliente, pero vamos a hacer uno más. ¡Ay! Ya sé cuál. Este animalito es del mar. ¡Claro que sí! De donde yo vengo. Del mar. Tiene una cola como yo. Una cola de sirena. Y salta. Salta por el mar. Sale del mar. Y se vuelve a meter al mar. Y hace... ¿Saben de qué animal estoy hablando? Es de color gris. Su piel es súper suavecita, súper suavecita. Tiene una aleta en la parte de arriba y salta así. Y se mete al mar. ¿Saben de qué animalito estoy hablando? Tiene una cola como la mía. De sirena. Como de sirena. Pero no es una sirena. Es un animalito. Y es... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Un delfín! ¡Un delfín! ¡Así es! ¡Guau! ¡Qué rápidos que son! ¡Un delfín! ¿A ustedes les gustan los delfines? A mí me encantan los delfines. Son muy grandes amigos. Son muy buenos. Y cuando necesitas que te lleven a algún lado, te dicen, ¡Cógete de mi aleta! Y ¡bup! Te dan un aventón. Son lo máximo los delfines. Entonces, todos nosotros vamos a ser como delfines. Vamos a poner nuestras manos como si fueran la aleta del delfín. Y vamos a saltar arriba y abajo. Como si estuviéramos saliendo y entrando del agua. Como los delfines. ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Párate! Te estoy observando. Vamos a ser todos como delfines. ¡Muy bien! Entonces, todos como delfines. Muy bien. A ver, ¿quién puede ser mejor como delfín? ¡Vamos a saltar como delfines! ¡Wup! ¡Dio un gran salto! Como delfín. Y subimos y bajamos como delfines. ¡Muy bien! ¡Vamos todos! ¡Los estoy viendo como delfines! Esto me ha encantado hacer como estatuas. Me ha encantado saltar como delfines, hacer como cangrejos, como pulpos con ocho brazos. ¡Me ha encantado! Y saben que estoy tan, pero tan feliz de haber hecho estatuas con todos ustedes, que me encantaría bailar y cantar, y que ustedes también la canten si se la saben, mi canción favorita. ¿Ustedes saben cuál es mi canción favorita? Habla del mar y de estar abajo del mar, así se llama la canción, bajo el mar. Esa es mi canción favorita y me encantaría bailarla y cantarla con todos ustedes. Así que, ¿qué les parece si esperamos como delfines, nos quedamos en una estatua de delfín, sin movernos? Puede ser con una pierna arriba, como si nos estuviéramos a punto de meternos al mar. A ver, todos como estatuas de delfines. ¿Estás como estatua? ¡No te muevas! ¡No te muevas! Así. ¡Guarda el equilibrio! ¡Muy bien! ¡Quédate así! ¡Quédate así! ¡Eso es! Y así, como delfines, en esas estatuas, vamos a bailar mi canción favorita, Bajo el mar. ¡Vamos a bailarla y a cantarla! ¡Con muchísima energía! ¡Esta canción me encanta! ¡Y para abajo! ¡Bajo el mar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos bailando todos! ¡Como si estuviéramos abajo del mar! ¡Y mientras que bailamos, podemos hacer como nuestros animales marinos favoritos! ¡Como el pececito! ¡Como el pececito! ¡Como el pececito! ¿Quién puede hacer? ¡Hola, Ragme! ¡Gracias por conectarte! ¡Qué lindo verte aquí! ¡Vamos a bailar, Ragme! Vamos a bailar Vamos a hacer como pececitos ¿Quién puede hacerse un pececito Nadando por todos lados? Vamos Estoy viendo con mucha energía Y como esta canción la canta mi amigo Sebastián Vamos a hacer como cangrejitos Como cangrejitos Con las cenacas ¡Ay! ¡Casi te he visto! ¡Casi te he visto! ¡No cuidamos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué divertido! ¡Casi te he visto en acción! Y otra vez como pececito Y ahora como pulpo ¡Guau! ¡Como todos los estados! ¡Qué potente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Como baila! ¡Qué es eso! ¡Guau! ¡Cuidado que te he visto! ¡Ay! ¡Casi te he visto! ¡Ay! ¡Casi te he visto! ¡Ay! ¡Tienes que saltar! ¡Te he visto! ¡Guau! ¡Casi te he visto! ¡No! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Aital vale! ¡Casi te he visto! ¡Vamos armadas! Y la pose final. Nos quedamos en nuestra pose final. Yo me he quedado como una sirena. Tú te puedes quedar como un cangrejito. O como un delfín. ¡Qué divertido! Y ahora me gustaría saber si ustedes me conocen como yo creo que me conocen. Para eso les voy a hacer unas preguntas para ver qué tanto me conocen. Acuérdense que le pueden decir a mami y a papi qué escribir en el teclado para ver qué tanto me conocen. Y así yo puedo decir sus nombres y podemos conversar entre nosotros. La primera pregunta va a ser... Ya lo sé. Muchas personas me llaman la sirenita. Pero ¿cuál es mi verdadero nombre? ¿Sabes cuál es mi verdadero nombre? ¿Cuál es mi verdadero nombre? ¿Será la sirenita? A ver. Les voy a dar una pista para quienes no lo saben. Mi verdadero nombre empieza con A. Con A. ¿Cuál será mi verdadero nombre? ¿Tal vez es Andrea? ¿No? ¡Así es, Rackme! ¡Me llamo Ariel! ¡Guau! ¿Cuánto me conoces, Rackme? ¡Chócala en los cinco! ¡Pah! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Chócala! ¡Pah! ¡Eso es, Rackme! ¡Un aplauso para ti! ¡Mucha energía! ¡Muy bien! Rackme está muy atento. Vamos a ver. Todos ustedes tienen que estar así de atentos. Escríbanle en los comentarios a ver otra pregunta. Esta es difícil. Pero no se preocupen. Yo estoy segura que ustedes lo van a poder hacer. A mí me encanta cepillar mi cabello. Peinarlo y peinarlo. ¿Ustedes saben con qué me gusta peinarme el cabello? ¿Con qué me gusta? Les voy a dar una pista. Es una... ¡Así es! ¡Soy Ariel! ¡Muy bien! Y ahora la siguiente pregunta. Muy atento. Me encanta peinarme el cabello. Me lo peino por horas. ¿Y saben qué artefacto utilizo para peinarme el cabello? Les voy a dar una pista. Es un utensilio con el que ustedes comen. Con el que ustedes, los humanos, comen su comida. La pinchan y la comen. Con ese utensilio yo me cepillo el cabello. ¿Saben cuál es? Les doy otra pista. Comienza con... ¡Té! Con té. Comienza con té. Me encanta cepillarme el cabello. Con un utensilio. ¡Así es! ¡Ragme! Con un tenedor. Con un cepillo también, Marité. Con un cepillo también. Pero casi siempre lo hago con un... ¡Con un tenedor! Yo sé que no lo tengo que hacer. Pero es que miren, me desenreda todo. Miren, miren. Todo me lo... ¡Así es! ¡Un tenedor! ¡Nam, nam, nam! Un tenedor. No lo uso para comer. Lo uso para... Peinarme. Me encanta peinarme. A ver. Ahora sí estoy bien peinadita. Con un tenedor. Muy bien. Y así como este tenedor, mi papá tiene un tenedor muy grande. Muy grande. Algo así es su tenedor. Así de grande es su tenedor. ¡Ay! Más bien, si sabe mi papá que traje su tenedor grande, me va a matar. Pero no le digan. Va a ser un secreto entre nosotros. ¿Ustedes saben cómo se llama mi papá? ¿Es el rey? A ver. Vamos a ver de nuevo. ¿Mi papá es el rey? ¡Lo tiene que escribir! Vamos a ver. Tiene que ver con esto. Con un tenedor muy grande. Mi papá es el rey... ¡Es el rey tritón! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y saben que este tritón es mágico. Yo puedo hacer que todos ustedes ahorita separen. Pero no. No lo voy a hacer porque es de mi papá. Yo soy muy obediente. ¡Claro que sí! ¡Del rey tritón! ¡Muy bien! ¡Rakme! ¡Perfecto! ¡Malú! ¡Muy bien! ¡El rey tritón! Así es. ¡Es muy poderoso! ¡Muy bien! Es tan poderoso que una vez yo hice algo que no debía. ¿Quieren que se los cuente? Una vez yo fui donde la bruja malvada... Donde la bruja malvada del mar. Así es. Y porque yo quería que ella me diera piernas para poder estar con mi príncipe. Y ella me hizo firmar un contrato. Me hizo firmar un contrato. Y yo sin ver, lo firmé. ¿Saben cómo se llama? Esa bruja que me hizo firmar el contrato es un pulpo. Así como hemos estado haciendo estatuas de pulpo, la bruja que me hizo firmar el contrato es un pulpo. Hola Cata, hola Ivana, bienvenidas. Estamos haciendo preguntas sobre mí para ver qué tanto me conocen. Entonces les estaba contando... ¡Así es! ¡La bruja Úrsula! ¡Muy bien! Yo firmé el contrato y sin ver, no le hice caso a mi papá. Por eso es muy importante siempre hacerle caso a nuestros padres. Porque ellos son muy sabios. Y siempre van a decirnos las cosas porque nos quieren muchísimo. Por eso yo desde ahí aprendí la lección. Tengo que siempre escuchar a mi papá. Porque firmé el contrato de la bruja Úrsula. Así es. Bueno, pero por suerte... ¡Hola Flavia! Gracias por conectarte. Estamos pasando muy bien. Tenemos una sorpresa que viene en un ratito. Les estaba diciendo que por suerte, yo siempre tenía a un amigo muy especial conmigo en todo momento, en toda mi historia. Siempre he tenido a un amigo muy especial que me da consejos, que nunca me deja sola cuando necesitaba su ayuda. Muy importante eso de nuestros amigos. Él es un pececito de color amarillo. ¿Saben cómo se llama mi amigo el pez de color amarillo? Que siempre está conmigo nadando por un lado y nadando por el otro. Es un pececito que ha venido hoy día por aquí. ¿Cómo se llama este pececito? De color amarillo. Que es súper juguetón. Le encanta bailar. Le encanta siempre cantar conmigo. A ver, ¿quién sabe cómo se llama? ¿El pez payaso? ¿Eres un pez payaso, Flounder? Ya les dije cómo se llama. Flounder no es un pez payaso. Él se llama Flounder, para los que no lo conocen. Es mi gran amigo, el pez. Muy bien, Flounder. Creo que ya te tienes que ir. Muy bien. Flounder, así es. Flounder, muy bien. Y la última pregunta de todas. A ver, ¿quién está más atento? Voy a abrir mis ojos y los estoy viendo. ¿Cómo se llama mi príncipe? A ver, ¿quién sabe cómo se llama mi príncipe? Mi príncipe. Que al principio a mi papá no le caía mucho. Pero después le cayó muy bien. ¿Cómo se llama mi príncipe? Empieza con la letra E. E. Empieza con la letra E. Se llama el príncipe Eric. Muy bien. Estoy segura que todos sabían su nombre. El príncipe Eric. Muy bien. Los felicito. Saben muchísimas cosas sobre mí. Y ahora creo que es momento de hacer algo súper, súper, súper divertido y lindo. Que a mí me encanta hacer. Así es, Janet. El príncipe Eric. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de hacer algo súper divertido. Que a mí me encanta hacer en mis tiempos libres. ¿Ustedes saben qué es eso? A mí en mis tiempos libres me encanta recolectar basura que hay en el mar. Así es. A veces en el mar hay basura. Por eso tenemos todos que evitar botar basura en el mar. Porque nosotros las sirenas siempre encontramos un montón de basura flotando en el mar. Lo cual hace que algunos pececitos se encuentren muy tristes. Pero bueno. Lo que yo hago es coger toda esa basura en el mar. Pueden ser... A veces son plásticos. A veces son cintas. A veces son CDs. Son cosas que la gente tiene en el mar. Y con eso hago una gran manualidad. Me encanta hacer atrapasueños. Así es. ¿Y saben ustedes lo que es un atrapasueños? Un atrapasueños es algo así como esto de aquí. Les voy a mostrar uno de los que yo he hecho. Esto de aquí es un atrapasueños. El atrapasueños sirve para cuando estás, como dice el nombre, cuando estás durmiendo y tienes una pesadilla. El atrapasueños dice, no, no quiero que tenga una pesadilla. Y coge la pesadilla. Evita que yo tenga malos sueños. Me encanta hacer atrapasueños. Siempre los juego por todos lados. Por un lado, por el otro. Y no hay solo una forma de hacerlo. Hay varias formas. Este yo lo hice con un arito de mental que encontré. Pero, por ejemplo, este de aquí lo hice con un CD. Con un CD que encontré por ahí tirado. ¿Te gusta? Pues ahora vamos a hacer, juntos vamos a hacer un atrapasueños. Les voy a mostrar otro que he hecho. Y los puedes colgar en tu cuarto. Yo siempre los cuelgo en mi cuarto. Y los tengo colgados alrededor para que no tenga malos sueños. Entonces, no te muevas. Voy a traer mi mesa con mis materiales. Y mientras, tú también puedes hacer lo mismo. Solo necesitamos cintas. Cintas de colores. De los colores que tú tengas. Si no tienes cintas, puedes usar lana. Puedes usar lana en vez de cintas. También, si tienes, puedes usar plumas. Así es. Plumas. Todo lo que tengas para poder decorar. Y lo más importante, necesitas un aro. Un aro o un CD con huequitos. Yo acá tengo un CD con huequitos. Y así es como dice este de acá. Pero si no tienes un CD con huequitos, puedes tener un aro. Que puede ser de cartón, que puede ser de plástico. Así que espérame un rato. Voy a traer mis materiales. Tú también. Anda, tráelos. Acá estoy. Acá estoy. Guau, mi conchita. No quería que trajeran mis materiales. Es que aquí, abajo del mar, hay un montón de conchitas miradas. La voy a dejar a un lado. Y listo. Ahora sí. Mis materiales. Plip, plip, plip. Muy bien. Te voy a mostrar más de cerca cuáles son los materiales que yo necesito para esta linda manualidad de Atrapasueños. Necesito, como ya les dije, unos aros. Pueden ser como estos de plástico que yo tengo. Pero si no tienen aros de plástico, con un pedazo de cartón pueden formar sus aros de plástico. O, con un CD, le pueden hacer huequitos al CD. Entonces, tienen varias opciones para hacer su Atrapasueños. Aros de plástico, un aro de cartón o un CD con huequitos. Luego de esto, necesitamos una goma. Yo acá tengo silicona. Que sea fuerte para poder pegar nuestras cosas. Necesitamos, claro que sí, una tijera. Claro que sí, todo esto lo he hecho yo. Así es. Cuando estaba echada y mi conchita empezaba a hacer mi Atrapasueños. También necesitamos cinta. De todos los colores, de los colores que tú quieras. Tus colores favoritos. Mi color favorito es el azul. Porque el mar es azul. Cintas también. Puedes tener diferentes tipos de cintas. Gran, gruesas, delgadas, las que tú quieras. Necesitamos también plumas. Que son opcionales. No es necesario que tengas plumas. Y bueno, empezamos a hacer nuestro Atrapasueños. Lo primero que haremos es recubrir todo el aro. Lo vamos a cubrir con nuestra cinta. Elige una cinta, un color de cinta, el que tú quieras. Y vamos a cubrir todo nuestro aro con esta cinta. Entonces yo voy a poner un poquito de goma para que se pegue bien mi cinta. Y miren, pego la cinta a un lado. Y ahora, súper sencillo, voy a empezar a cubrir todo mi aro con la cinta. Miren qué fácil es. Es súper sencillo. Simplemente tengo que darle vueltas al aro con la cinta. Mientras que le doy las vueltas, tú también le puedes ir dando las vueltas al aro con tu cinta. Es súper sencillo. Mientras me voy a ir contando de qué color van a forrar sus aros. Yo les digo forrar porque así el aro ya no va a estar del color que era antes. A veces encuentro aros bonitos en el mar. Puedo encontrar aros de varios colores. De plástico. Entonces, por eso me gusta forrarlos. Porque a veces hay colores que no me gustan mucho. Todos los colores son bonitos. Pero a veces quiero que sea de un color específico. Y por eso los forro. Ustedes también lo pueden forrar del color que más les guste. O del color de la cinta que tengan a la mano. Súper sencillo. Simplemente hay que darle vueltas y vueltas al aro. Acuérdense que tienen que pasar cada vez la cinta para que no se les enrede. Así es. Todos vamos a poder hacer un atrapasueños juntos. Es súper sencillo de hacerlo. Van a ver. Y me encantaría que si ustedes lo están haciendo en casa, si lo hacen hoy día. O si están aprendiendo a hacerlo conmigo y lo van a hacer mañana o tal vez otro día. Me encantaría que me manden fotos. Puede ser por el Club Terrazas. O puede ser por la plataforma de El Show do Remy. A mí me encantaría ver cómo les quedan sus atrapasueños. Para ver si han estado haciéndolos conmigo. Para ver de qué color lo hicieron. Para conocerlos también. Pueden tomarse una foto así. Con su atrapasueño. Qué divertido. Me encanta. Y así tenemos que ir forrando todo nuestro arito. Todo nuestro arito de este color. Si nos sale uno muy juntito que el otro, no se preocupen. Por ejemplo, hay partes de la cinta que están más pegadas que otras. Pero no importa. Igual se va a ver hermoso. Entonces seguimos. A mí ya me falta poco. Cuéntame. Ustedes, ¿cómo van? Mientras me pueden contar. Ya me acordé. Mi príncipe, el príncipe Eric, tiene una mascota. ¿Saben qué mascota es? Se llama Max. Y Max es mi amigo. Es súper mi amigo. Él es un... ¿Saben qué mascota es Max? Miren. Mientras que conversamos podemos ir forrando nuestro... Así es. Un perro. Muy bien. Un perro. Cuéntenme. ¿Ustedes tienen mascotas en casa? ¿Tienen perritos? Tienen mascotas en casa. Perritos, tal vez. O tal vez gatitos. O tal vez peces. Los peces son unos grandes amigos. Así como Flounder. Que es mi gran amigo. Muy bien. Todos vamos a forrar nuestro arco. A mí ya me falta poquito para terminar. Si vemos que después nos sobra mucha cinta después de forrarlo, no se preocupen. Podemos seguir forrando nuestro arco encima de lo que ya forramos. No hay problema. Por ejemplo, yo ya terminé de forrarlo. Pero como todavía tengo espacio y todavía tengo cinta, le voy a poner goma a un lado. Y voy a seguir forrando mi arco hasta que se me acabe la cinta. Un atrapasueños es verdad de súper sencillo. Cualquiera pensaría que es difícil, pero no lo es. Van a ver que es súper fácil de hacer. Y sobre todo, es increíble. Porque así ya no van a tener pesadillas. Y también sirve para decorar nuestros cuartos. Y que queden súper hermosos. Ahora, con la última colita de nuestro aro, a la última colita de nuestra cinta, le vamos a poner goma. También le podemos poner al arco, como dije antes. Pero mejor le ponemos a la puntita de la cinta que quedó. Y lo pegamos en nuestro arquito. Lo pegamos. Tenemos que ponerle bastante goma para que este se quede bien pegadito al arco. ¿Ok? Miren. Ya está pegado. Muy bien. Entonces, la cinta que usamos, la vamos a dejar a un lado porque queremos usar otros colores. Si no tienen otros colores, no se preocupen. Pueden usar esa misma cinta. Entonces, lo más importante del atrapasueños, ¿qué es? Es la parte del medio. Porque la parte del medio es la que... ¡Wow, Yanet! Tú tienes un perrito. ¿Cómo se llama tu perrito, Yanet? ¿Y qué raza es? Lo más importante, como decía, del atrapasueños, es la parte del medio. Para la parte del medio es súper sencillo. Simplemente tenemos que coger cintas de colores y las vamos a amarrar a un lado. Las vamos a poner así. A un lado del atrapasueños. ¡Uy! Las vamos a poner así. ¡Flip! Así. ¿Pueden ver? Y en la parte de abajo las vamos a amarrar o pegar con goma. Las ponemos así. Puede ser, no necesariamente tiene que ser de este lado a este lado. Puede ser de este a este, de este a este. Tiene que ser desordenado. Porque tenemos que armar como una tela araña en la parte del medio. Entonces, lo podemos... Podemos hacer dos cosas. O podemos pegarlo con goma o podemos amarrarlo. Entonces, yo le voy a poner goma a la parte de arriba y a la parte de abajo para que esté bien sujeto. Entonces, le pongo goma a la parte de arriba. Paso mi cinta. Miren cómo lo hago. Y ahora, en la parte de abajo también le voy a poner goma. En la parte de abajo también le voy a poner goma. Porque yo quiero que me quede bien ajustado y que no se salga a mí atrapasueños. ¡Candy! ¡Candy se llama tu perrito! ¡Wow! ¡Qué linda debe ser! ¡Candy! Me encanta ese nombre. ¡Candy! Como un caramelito. Muy bien. Si nos sobra un poquito, por ejemplo, miren, a mí me sobra un poquito, a ese poquito, al igual que antes, le echamos goma a la parte de atrás y lo pegamos. Y listo. Tenemos ahorita la primera cinta de nuestro atrapasueños. Todo esto tiene que estar lleno de cintas y no tiene que ser todo rosado. Vamos a usar diferentes colores. Por ejemplo, acá tengo un pedazo verde. Entonces, lo voy a poner así. Miren. Así. Pueden ver que formo como una tela araña. No tiene que tener un diseño en específico. Tienen que ser todas así cruzadas para que pueda atrapar nuestras pesadillas. Entonces, al igual que hemos hecho con la cinta rosada, vamos a poner goma en la parte superior donde vamos a poner la parte de arriba de nuestra cinta. Esperamos a que baje nuestra goma. Muy bien. Ponemos arriba, pasamos la cinta y después ponemos abajo. Entonces, abajo también vamos a poner nuestra goma. Abajo también. Y podemos poner cuantas cintas querramos. No hay un... No hay un... No hay una cantidad en específico. Podemos poner cuantas cintas querramos. Si vemos que nuestra cinta es muy larga, la podemos cortar. Siempre es una solución cortar nuestras cintas y las dejamos a un lado para cuando hagamos otro atrapasueños. Entonces, yo ya le eché goma a un lado y ahora en la otra parte también le tenemos que echar goma. Acuérdense, si no le quieren echar goma también lo pueden... Lo pueden... Lo pueden amarrar. Miren cómo va mi atrapasueños. ¡Yay! Ahora voy a usar otro color porque a mí me encantan los colores. Tú lo puedes hacer también de varios colores o diferente como a ti más te guste. Esta cinta la voy a poner también. Acuérdense que el atrapasueños tiene que tener varias cintas. Yo voy a poner ahora unas cuantas pero acuérdense que tiene que tener varias. Voy a hacer ahora de esta forma y después voy a poner varias de diferentes formas. A ver, la que voy a poner ahora es de color azul. Siempre tenemos que repetir los mismos pasos. En la parte de arriba ponemos goma y bueno, en este caso yo también le voy a poner de una vez a la parte de abajo para que sea más rápido. Podemos hacer una por uno paso por paso. Entonces le ponemos a la parte de arriba y a la parte de abajo también le ponemos goma. Y por ejemplo, esta cinta me quedó muy grande. Entonces lo que hago es cortar un pedazo y así vamos a llenar. Yo voy a poner una más pero acuérdate que tú puedes poner la cantidad que a ti te guste o que tú prefieras. Para que en atrapasueños la cosa es que quede la parte en medio todo enredado. Eso es lo más importante, que quede todo enredado. Y mientras más colores usemos, para mí mejor. Si tú quieres usar unos colores, por ejemplo, unos tonos de amarillo, está bien. Si quieres usar tonos de celeste, está bien. Puedes hacer todo tu atrapasueños de un color, de un tono de color, de un color con varios tonos. O puedes hacer tu atrapasueños de colores como yo estoy haciendo el mío. Entonces yo voy a poner aquí otra cinta. Es súper sencillo de hacer, como ven. Necesitamos unos cuantos materiales y repito, no necesariamente el arco tiene que ser de plástico. Puede ser un arco de cartón con una caja de cartón que tengamos en casa, tal vez de galletas, tal vez una caja de cereal que esté vacía. Vamos a coger un pedacito y vamos a decirle a mami y a papi que por favor nos hagan un arco con ese, un arco así como este de aquí. Se los voy a mostrar como este de aquí. Un arco con cartón y igualito hacemos los mismos pasos. Forramos y ponemos nuestras cintas entreveradas de un lado a otro. Perfecto. Creo que voy a poner una cinta más antes de continuar con mi atrapasueños. Voy a poner una más porque quiero que vean bien qué tan enredado se va a ver mi atrapasueño, pero ese es el punto, que esté bien enredadito. Voy a poner una aquí. Esperamos a que caiga la goma. Listo. Y una en la parte de abajo. Voy a estar ansiosa por ver sus fotos, las voy a esperar. Despierta hoy día o si no, si lo hacen otro día también me encantaría que me las manden. Me encanta ver cómo quedan sus manualidades. Me encantaría ver. Entonces pegamos, podemos quedarnos cogiendo un ratito mientras que se pega bien y listo. Ya está. Uy, si se sale no se preocupen. Hay solución. Lo pegamos de nuevo. Ahora sí. Muy bien. Una vez que ya tenemos toda la parte del medio, acuérdense que yo lo he hecho así. Pero si ustedes quieren, pueden poner más cintas en el centro. Simplemente uniendo de un lado al otro. La cosa es que quede bien enredado. Mientras más cintas pongamos, mejor. Está lindo el atrapasueños. Así es. Y me encantaría que tú también lo hagas. Y me mande foto para verlo. Me encanta ver sus fotos. Ahora, podemos usar las mismas cintas o diferentes. Yo acá tengo diferentes cintas para hacer la parte de abajo. En la parte de abajo del atrapasueños vamos a poner cintas colgando. Diferentes cintas colgando. Pueden ser de colores. Podemos usar las que ya hemos usado. Y toda la parte de abajo va a tener cintas colgando. Esto es súper sencillo. Simplemente le ponemos goma en la parte de abajo. Goma en la parte de abajo. Y cogemos nuestras cintas. Por ejemplo, yo voy a usar una azul bien larga. También puede ser de diferentes tamaños. Puede ser bien larga. O si no quieres tan larga también no la haces tan larga. O la puedes cortar. Y listo. Ahora, para mí es muy larga. Entonces, la voy a cortar aquí. ¡Ya está quedando! ¡Me encanta! Ahora voy a usar una cinta más gruesa. Entonces, como siempre le pongo la goma y ahora cojo mi cinta y ¡plup! y la pego. Mira cómo está quedando. Tienen que haber cintas toda la parte de abajo. Mientras más cintas le pongas va a quedar más bonito. Le ponemos ¡plup! una cinta en la parte de abajo. Ahora le quiero poner otra de otro color. Vamos a ponerle otro color de cinta de varios colores. Como si fuera un como si fuera un atrapasueños arcoiris. ¿A ustedes les gustan los arcoiris? A mí me encantan los arcoiris. Siempre cuando sale uno con flounder salimos a la superficie del mar para verlos. Entonces, voy a poner otra cinta por aquí. Muy bien. Y así voy a ir poniendo varias cintas. Voy a coger otra que tengo por aquí. Por ejemplo, esta de aquí tiene estampado. Podemos elegir varias cintas. Esta con estampado la voy a pegar aquí. Solo necesitamos cintas y gomas. Si no tiene cintas puedes usar también lana. La lana también sirve para hacer nuestros atrapasueños. Mira cómo está quedando. Súper lindo. Voy a cortar un pedazo de mi tira. No necesariamente todas las partes de abajo tienen que tener el mismo tamaño. Pueden tener diferentes tamaños. Y aquí tengo otra cinta que es una de mis favoritas. No sé quién la habrá tirado del mar pero es hermosa. Miren. Ya saben, no tienen cosas al mar. Es muy importante cuidar el ambiente. Y además podemos utilizar las cosas que creemos que no nos sirven para hacer diferentes cosas como esta atrapasueños. Entonces vamos a coger nuestra goma vamos a ponerla en la parte inferior de nuestro atrapasueños y vamos a pegar la cinta. Esta cinta es mi favorita. Es del color como del mar un turquesa. Es hermosa. Mientras más cintas pongamos mejor. Y si es muy larga la cortamos y voy a poner unas cuantas más. Mientras más pongamos mejor. Vamos a tratar de que toda la parte inferior de la atrapasueños esté llena de cintas. La parte de arriba no, sino una parte. Por ejemplo, la parte de abajo. Voy a poner a este lado otro pedazo de esta cinta porque me encanta cómo se ve con esta cinta. Voy a poner ya tenía un poco de goma pero creo que no es suficiente y no se llegó a pegar. Voy a poner un poco más de goma y ya casi nos va a quedar nuestro atrapasueños. Ya nos está quedando hermoso y estoy segura que ustedes también acuérdense de mandarme la foto para poder verlo. Miren cómo nos está quedando. Está súper lindo. Muy bien. A ver qué otra cinta le gustaría que ponga en la parte de abajo. ¿Qué otro color de cinta? A ver tengo verde tengo azul ¿qué les parece si me ayudan diciéndome qué otra cinta le puedo poner a mi atrapasueño? Tengo verde tengo azul creo que usaré verde voy a usar verde y la voy a poner a este lado de acá entonces le pongo la goma acuérdense que le pueden poner goma directamente a la parte de abajo del atrapasueño o le pueden poner goma a a la cinta y como es muy larga mi cinta la voy a cortar porque quiero que todo esté más o menos del mismo tamaño miren qué tal me está quedando wow está hermoso me encanta ven que esta casi se me despega si casi se te despega no te preocupes la puedes volver a pegar y ponerle un poquito más de goma y ahora sí para terminar este lindo atrapasueño voy a poner una última cinta una última cinta esta de aquí la voy a poner por acá qué les parece me encanta se está viendo hermoso y estoy segura que todos ustedes también se está viendo lindo acuérdense acuérdense que no necesariamente lo tienen que hacer de estos colores o tienen que hacerlo igual que yo eso es lo más importante que cada uno puede usar su creatividad su imaginación para crear cosas hermosas eso es lo importante aprender a usar nuestra imaginación y mejor si creamos cosas con materiales reciclados muy importante algo que nos falta es hacer con una cinta al igual que antes una como un globito como un como una cosita así para poder colgar nuestro atrapasueño entonces con ayuda de mami y de papi le vamos a hacer un nudo a la cinta un nudo a la parte de arriba para poder para poder colgar nuestro atrapasueño en nuestro cuarto en nuestro cuarto en el lugar donde más nos guste acuérdense que es para atrapar nuestros malos sueños como dice el nombre entonces así es como quedó mi atrapasueños bueno nuestro atrapasueños porque lo hemos hecho juntos me ha encantado estar el día de hoy con todos ustedes hemos bailado hemos hecho estatuas hemos hecho un gran atrapasueños y lo más importante con materiales reciclados claro que sí me ha encantado estar aquí con ustedes gracias show de remí y gracias club terraza por darme la oportunidad de estar aquí con todos estos chicos y pasar una tarde inolvidable y les cuento que mañana va a venir la duendecita de papá noel para hacer otra manualidad así es van a tener muchísimas manualidades y las van a poder usar como adornos en sus cuartos entonces así me despido el día de hoy espero que me manden sus fotos con sus atrapasueños estoy segura que les han quedado súper lindos y espero que se conecten mañana a esta misma hora en este mismo lugar para que se puedan divertir mucho con la duendecita de papá noel así que ahora sí yo me despido a todos claro que sí le pueden poner lo que ustedes tengan Melanie le pueden poner también plumas si tienen por ahí alguna pluma le pueden poner plumas también le pueden poner lentejuelas lo que ustedes quieran y ahora sí yo me despido muchas gracias por conectarse y pasar una tarde inolvidable conmigo les mando un gran abrazo y espero sus fotos con los atrapasueños chau chau a todos muchísimas gracias por conectarse chau Melanie chau Majo chau Majo chau 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 L